Música Esta semana se terminan los últimos retoques al Paseo Solotlán, que se espera reciba por lo menos 15.000 visitas por fin de semana. Este espacio está planificado como un lugar de convivencia, para hacer deporte y actividades recreativas. La extensión del malecón de Managua, que ocupa 500 metros cuadrados, tiene tres áreas de juegos infantiles, un circuito de senderos, ciclovías y bancas. El costo de la obra es de 31.264.000 córdobas. El ingreso al recinto será gratuito.